¡Muy buenos días familia! ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal, yo encantadísima de volveros a tener un día más en esta sección de vídeo de Darman y de Silvia. Ha pasado un mes desde mi último vídeo de qué me pasa y hoy quería hablaros de qué es lo que ha pasado durante este último mes. Han pasado muchas cosas, han pasado cosas buenas y otras no tan buenas y sí que me gustaría compartirlas con vosotras para que supieseis en qué momento estamos, cómo van a ir las cosas y qué es lo que va a suceder a partir de ahora. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Como os decía al principio, han pasado cosas buenas y han pasado cosas no tan buenas, yo diría que regulares. El problema que tenía y cómo lo iba a solucionar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas personas que me habéis escrito y me habéis dado vuestro apoyo en forma de cariño y yo de verdad os lo agradezco enormemente. Y también ha habido personas que, nuevamente, se han descolgado para insultarme o criticarme o juzgarme. Esto es un tema de salud, es una decisión que yo he tomado de forma personal y que si lo hago y lo cuento, y cuento con quién estoy trabajando, es para poder ayudar a otras personas. Todas esas valoraciones y esos juicios de valor que han podido hacer otras muchas personas en mi canal de YouTube, en Instagram o incluso por privado, llevando al extremo cosas que no vienen a cuento, las diré, que seguro que me están viendo porque yo sé que ven estos vídeos. Que no se preocupen porque yo seguiré contando qué es lo que va ocurriendo y que si estos vídeos quieren dejar de verlos, pues pueden dejar de verlos de forma automática, que yo de verdad no quiero tener aquí a nadie enganchado que no quiera estar. Por otra parte, habéis sido muchísimas personas las que me habéis escrito y la verdad es que he sentido que no era la única que tenía este problema. Y decía, ¿cómo no voy a poder superar esto y tengo tanta fobia a ir al dentista? De repente me he encontrado que somos muchísimas las que estamos en la misma situación y sois muchísimas las que habéis tomado esta decisión de poder incorporar una ortodoncia a raíz de tener ya cierta edad. Así que desde aquí vamos a hacer fuerza entre todos y vamos a superar esta fobia al dentista que tenemos. Yo más o menos estoy intentando paliar, pero bueno, no sé si lo conseguiré. ¿Qué ha pasado en este último mes? Algo que quería compartir con vosotros era el por qué había elegido Smile Life. Smile Life es una clínica especial. Tú entras y el olor que tiene es como si entraras en Uterque o Stradivarius o Zara. Ahora, tiene un olor especial, no huele a clínica dental. A mí eso me ha ayudado a ir al dentista de otra manera. Otra de las características por las que yo elegí Smile Life es porque desde un principio todos los profesionales que me han mirado, todos me han ayudado a superar este miedo que yo tengo. He descubierto que mi miedo viene generado por un episodio que yo tuve de pequeña. Me salió como una especie de bulto o quístec provocado por una muela. Yo solo tengo dos imágenes, sentada en la sala de espera del dentista de la Seguridad Social. El dentista y el olor y el dolor que yo tenía. Tanto la doctora Cabeza como el doctor Bats han sido súper amables conmigo. Bueno, ni qué decir. Tiene Adrián, ese Adrián, dándome la mano todos los días que he ido y os puedo asegurar que he ido unos cuantos para que yo sintiera que alguien me estaba agarrando. Y Sofía, han sido los dos un amor, han podido trabajar con los doctores dándome una mano porque yo os puedo asegurar que he salido de allí sudando. En Smile Life lo que me han hecho ha sido una puesta a punto de lo que era mi boca. Así que tenía empastes y tengo una muela que me tienen que sacar, que eso va a ser otro episodio. Ese día iré acompañada, me tomaré un lexatín o algo por el estilo, así que voy a estar realmente mal. También tenía un diente de más aquí arriba, o sea, yo sabía que tenía aquí algo, pero no sabía que era un diente de más. Era chiquitito, no me molestaba, pero tenía algo de más aquí. Yo pensaba que era una muela, pero no era un diente de más. Me han tenido que quitar ese diente, me han tenido que hacer curetajes en toda la boca. El primer día que fui a los empastes iba cagada de miedo, cuando digo cagada de miedo es cagada de miedo literal, pero la doctora Cabeza consiguió que hasta un día me hicieran un empaste sin anestesia. El doctor Bach se ha ocupado de preparar mis encías. Yo tengo un problema de encías a raíz de los embarazos y quien tenga hijos me entenderá. He tenido un problema en las encías muy fuerte y es que mis encías están muy débiles. Yo no puedo llevar todas las ortodoncias que quisiera. De hecho, a día de hoy, se suponía que hoy me ponían el aparato y no tenemos claro si me lo van a poner todavía, porque mi problema de encías persiste y no sabemos si me lo van a poder poner. Estamos a la espera hasta dentro de un mes. Si mis encías están como están ahora mismo, que están perfectas, podremos pasar a la siguiente etapa, que es la de ponerme ortodoncia. Si mis encías están mal, tendremos que aplazar otra vez el tema de la ortodoncia y seguir preparando mis encías hasta que estén totalmente sanas para poderme poner la ortodoncia. Yo os voy a contar qué es lo que me pasa, el miedo que yo tengo. Una vez me siento en la camilla, yo ya veo que me van a anestesiar. Entonces ahí es cuando le pido a Adrián o a Sofía la mano. Si las pobres hicieran así después, o sea, estarían rojos, porque es que no os imagináis cómo les aprieto la mano. Yo me siento fatal, pero es que es la única forma en la que a mí me puedan poner la anestesia. Y me ponen la anestesia tal que a la una de la tarde, me tienen que poner tanta para que haga un poco de efecto que cuando yo me voy una hora después, a mí la anestesia la última vez me duró, desde la una que me la pusieron a las siete de la tarde empezó a quitárseme la anestesia. ¿Por qué? Porque me pongo tan nerviosa que la anestesia no me hace efecto. ¿Qué es lo que me pasa? Pues que empiezan a trabajar y esto es... No os ríais, pero es que esto es como un orgasmo. Lo veo que está viniendo. El latigazo que me pega es como un orgasmo, es que lo estoy viendo venir. Y entonces le estoy diciendo, para, para, que viene. Ese es mi problema. Gracias a Dios ayer me decía el doctor Bach, pero ¿cómo te va a venir si estás anestesiada como un elefante? Y yo le decía, que viene, doctor, que viene, que viene. Él se mea de la risa. Yo ya al final no sé si lloro o me río o qué es lo que hago, pero os puedo asegurar que paso un mal rato de narices. Solo me queda esperar y contaros poco a poco cómo van mis avances con respecto a mi boca. Desde aquí nuevamente quiero dar las gracias a Smilife por tratarme tan bien. No había encontrado hasta hoy profesionales que me trataran de la forma tan amable y tan cariñosa. Os puedo asegurar que soy una paciente pesadísima, que me pongo a llorar. Lo mío es increíble, pero es que lo siento. No puedo hacer otra cosa. Desde aquí daros las gracias a vosotros porque sé que estáis muchos conmigo. Y tenéis todos mis avances en Instagram, que habitualmente cuando voy os hago stories y os cuento cosas. Y os presento a Adrián, os presento al doctor Bach, que además son todos monísimos y guapísimos en esa clínica. Son todos fabulosos. Y nada más, os mando un super besado enorme, que si no estás suscrito al canal te tienes que suscribir. Que también me puedes seguir tanto en Instagram, como en YouTube, como en Facebook. Me despido hasta la semana que viene. ¡Adiós!